Londres, buenas tardes, acá en Venezuela. ¿Qué dices tú? ¿Cómo se está comportando ese público londinense allá en Gran Bretaña? Muy buenas tardes, Junior, y buenas noches de la ciudad de Londres. Y bueno, precisamente la capital inglesa no es una rumba latina en estos días, sino es necesario que lo sea por los caracteres o las características de su gente, pero sí ha faltado un poco de ese espíritu de alegría que siempre envuelve al deporte y más un hecho multicultural como son los Juegos Olímpicos que en una villa donde conviven tantos atletas de 204 países no se refleje lo que es parte del espíritu deportivo, el intercambio de culturas más allá de las fronteras del Parque Olímpico, este complejo de más de 60 mil cuadrados y que confluyen o que integran distintos escenarios deportivos. Tal vez cuando las personas o nosotros hemos estado caminando por el Parque Olímpico la sensación es distinta cuando ya salimos a la ciudad de Londres. Este Stratford está ubicado al este de la capital británica y cuando ya retornamos cada quien después de nuestras jornadas se nota una ciudad distinta, apática, sin mayor identificación hacia lo que son los Juegos Olímpicos. Es una de las críticas, Carlos, que ha recibido precisamente el público londinense, la falta de pasión, de calor, algo que es característico en los eventos deportivos. Por acá hemos leído bastante y he escuchado que se habla de un público bastante frío, hasta gris podríamos decir, ¿será parte del clima de la capital del territorio británico, Carlos? Bueno, no creo que ese aspecto haya que hacerlo en términos absolutos hacia el público de Londres, puesto que hay que también poner en relieve lo que ha sido la participación del público londinense en su asistencia a algunos escenarios, casos que resaltábamos el día de ayer en el contacto en vivo, que fue el carácter o el calor que le dio el público londinense a la participación de Igor Hernández y Jesús Villafañe ante Holanda. Jugaron prácticamente como locales, se han identificado y simpatizado con algunas delegaciones que han mostrado un espíritu competitivo y otra forma distinta de jugar, que se diferencia al carácter distante y frío de los europeos en estos días y que también puede tener alguna incidencia el tema o el paréntesis de la situación económica y financiera que pasa a Europa, que tal vez no le imprime un mayor entusiasmo a la gente para identificarse con los Juegos Olímpicos que también han asociado a una serie de gastos e inversiones en contraste con recortes fiscales y económicos en la sociedad británica y también en Europa. Justamente, Carlos, hablamos sobre esa pasión para alentar, tan característica de nuestro continente, sobre todo de la parte sur del continente y es la que ha demostrado nuestra compatriota Carla Maglioco, atleta que participa en estos Juegos, pero también es la fan número uno de sus compañeros de delegación. Tenemos entendido, Carlos, que se han vuelto muy popular las consignas para animar y apoyar a sus compañeros de Carla Maglioco. ¿Cómo se está viviendo eso, el apoyo de cada uno de los deportistas a los nuestros allá en Londres? Bueno, es importante ese aspecto, la incorporación de ese toque caribeño a lo que es la forma en que nuestros atletas se incorporan al público y aúpan al resto de las delegaciones y precisabas el caso de Carla Maglioco, quien ha estado presente con sus consignas, con su forma de animar al resto de la delegación del boxeo y también otros atletas lo hacen en sus respectivas disciplinas. A continuación vamos a repasar un trabajo de nuestro compañero Juan José Sallago del Sistema Nacional de Medios Públicos que resalta precisamente este detalle. Quien la ve así callada, de sonrisa amplia, serena, jamás podrá imaginar que cuando compite uno de sus compañeros. Así pasan los días de Carla Maglioco, la muñeca de acarigua que golpea durísimo en los 51 kilogramos del boxeo femenino y quien vive sus primeros Juegos Olímpicos. Me caracterizo por apoyar a mis compañeros y de una manera bastante particular. Yo grito, me encanta gritar, aúparlo porque yo sé que está allá arriba y pues cuando a uno lo apoyan pues uno como que siente más fuerza y va con más entusiasmo hacia el contrincante. Así que yo trato de pasarle toda mi energía positiva a ellos, de transmitirle todo eso para que ellos den lo mejor de sí allá arriba. Desde que llegó al lugar donde se disputa el boxeo en el complejo Excel, Carla no ha dejado de animar a la fría Londres, que a pesar que se encuentra en pleno verano y en Juegos Olímpicos, no termina de enfiestarse con la máxima cita del deporte universal. Eso no es nuevo, yo digo que es la misma pasión hacia el deporte, pero hacia el boxeo. Es ese sentimiento que yo tengo cada vez que veo en un ring, que me emociono y pues lo hago de manera innata, involuntaria. No es que yo lo planifico, ay, yo voy a gritar y voy a hacer esto y aquello. No, sino que veo a mis compañeros ahí batiéndose contra el contrario y caramba, pareciera que estuviera yo ahí y empiezo a decirle cosas y apoyarlo de una manera tal, pues que ellos se sientan que no están solos allí. Para sus compañeros, el ánimo que les brinda Maclioco desde las gradas es fundamental en sus aspiraciones de conseguir buenos resultados en Londres 2012. Este es un apoyo que nosotros tenemos y bueno, es excelente, bien Carla, le doy muchas gracias por el apoyo y bueno, y así también se ha ganado el público mucho, ya que bueno, el público nos va a apoyar a nosotros los venezolanos y bueno, espero que sigan así para, que nos apoyen para el tren. Además de esperar por su competencia, la educadora y madre de una hermosa niña de 5 años, hoy es el foco de atención del pugilismo olímpico. Con esa característica indiscutible de la idiosincrasia, de quien viste una bandera de tres colores y ocho estrellas. Bien, eran detalles de lo que ha sido esa participación de Carla Maclioco, no solo en el ring, sino fuera de él y también un apoyo importante para lo que es la participación de los venezolanos y precisamente sobre la actuación de nuestros atletas hay que destacar el desempeño de Junior Sánchez en la categoría de los 69 kilogramos del levantamiento de pesas, alcanzó la quinta posición de esta especialidad, alcanza así también el diploma olímpico, el segundo que logra nuestro país y el segundo que también da el levantamiento de pesas, una especialidad que no estaba dentro de las proyecciones del Comité Olímpico Venezolano de acreditarse un tipo de premiación como esta, así que la satisfacción por parte de todos nosotros por la actuación de este joven que está pasando por sus primeros Juegos Olímpicos y que bueno, ha captado también la atención de las redes sociales, las felicitaciones para este joven muchacho de los 69 kilogramos, levantamiento de pesas. Volviendo al tema Junior de la apatía, del carácter sui generis, por decirlo así, de estos Juegos Olímpicos, destacar un tema simbólico en cada Juego Olímpico que se trata de la llama, el pebetero que siempre está asociado al Estadio Olímpico que es epicentro de los Juegos Multidisciplinarios y es que todos pudimos detallar el día de la inauguración que este no se encendió precisamente a uno de los costados del estadio, sino en el centro, una forma muy creativa de incorporar 204 pétalos que llevaban cada uno de los países para sumar todo ello en una misma llama. Días después, el día de ayer, se apagó esa llama, cuestión que pareciera va contra el espíritu olímpico, duró 7 horas sin llama el estadio para hacer esta trasladada a un costado, a la parte sur del estadio olímpico de Stratford. La llama fue conservada en una pequeña lucerna, por decirlo así, para luego incorporarse al estadio olímpico, pero a esto se incorpora una nueva polémica que es que ya la llama en uno de los lados del estadio de Stratford no se visualiza a las afueras, los ciudadanos de la ciudad de Londres, lo que hemos caminado por el parque olímpico durante la noche, no podemos apreciar el brillo de la llama que sí se ha dado en otras ocasiones, en otros escenarios olímpicos, caso de Beijing. Así que siguen las polémicas en torno a estos Juegos Olímpicos que se le han llamado prácticamente contra antiespíritu de los Juegos Olímpicos, que es la máxima instancia, el máximo evento del deporte universal y que ha tenido también otros tropiezos, que no es la segunda vez que se apaga la llama en esta ocasión, pues ya lo había hecho antes durante uno de los relevos que llevó la llama olímpica durante su recorrido por el Reino Unido y que pareciera que no es la primera vez que la llama olímpica no se ve desde un estadio, ya lo había hecho en 1944, 1948, corrijo, durante los Juegos Olímpicos, también aquí en la ciudad de Londres, un poco repasando la historia sobre, o en torno a la llama olímpica. Y nosotros te damos las gracias, Carlos, por esta participación desde Londres, nuestro enviado especial a los Juegos Olímpicos en la capital británica, Carlos Arellán, él junto a nuestro compañero Juan José Sayago de la Televisora Venezolana Social TV, y Gerardo Gómez de Telesur, están cubriendo estos Juegos para el Sistema Nacional de Medios Públicos. La llama no se ve desde las afueras del estadio.